a su personal a partir del próximo lunes, lunes 14 de junio. Muchas gracias. Mire, ahí puede ver usted en pantalla este punto de vacunación en la planta de Magna Powertrain, que operará de 8 a 4 de la tarde del lunes, 14 al jueves, 17. También está la planta de Male, Pistones y Bielas, de 8 a 4, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, también del lunes, 14 a jueves, 17 de junio, Tetahuaki, Tetacawi, perdone, de 8 de la mañana, igual a 4 de la tarde del lunes, 14 a jueves, 17 de junio. Está también el módulo de la empresa Turk México en un horario igual de 8 a 4 de la tarde, de lunes 14 al jueves 17. Así estarán operando el módulo también instalado en Yangfeng Derramadero en el mismo horario, los mismos días en la Cana Sintra, que ahora va a recibir a los trabajadores de empresas, ya no al público en general, en un horario igual de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Sin embargo, de mar, de esto va a ocurrir del martes 15 al miércoles, miércoles 17, está mal ahí la fecha, tendría que ser jueves, jueves 17, del martes 15 al jueves 17 en La Cana Sintra, de 8 a 4, de 8 de la mañana, 4 de la tarde. En Cinza, también en las instalaciones de Cinza, de 8 a 4, de lunes 14 al jueves 17. En Daimler Derramadero, también de 8 a 4 de la tarde, de 8 de la mañana, 4 de la tarde, de lunes 14 al jueves 17. En General Motors Ramos Arispe, igual el horario de 8 de la mañana, 4 de la tarde. De martes 15 al jueves 17. Y el último, si me hacen el favor de subir un poquito la imagen, nuestro productor Kevin Carranza, quien se encuentra ahí en los controles, en la planta Lenox, planta 2. Muchas gracias, Kevin. De 8 de la mañana, 4 de la tarde, de lunes, de este lunes 14 al jueves 17 de junio. Esas son las empresas en las que se estará aplicando la vacuna anticovid a sus personal a partir del próximo lunes. Lunes, como le comento, lunes 14 al jueves.